A veces hasta con 10 solcitos hacemos sopa, segundo y hasta postrecito. Es el Nenú Dina, el que con 10 soles, según la presidenta, alcanza para la sopa del segundo y hasta el postrecito. Eso no alcanza ni para la papa. A ver, o que me invita a Palacio a ver a comer algo que ella cocine con 10 soles. Que venga a mi casa y que cocine, a ver qué comen. ¡A comer! La autodenominada mamá de todo el Perú suma una nueva polémica a su lista. ¿Se puede cocinar con 10 soles sopa, segundo y hasta postrecito? No, mi loca, está loca esa señora, qué ignorante, no alcanza. ¡Qué horror! A ver, dale de comer a ella con 10 soles a ver si come. El último fin de semana, la presidenta Dina Boluarte se reunió con líderes de las ollas comunes. Mujeres que día a día se organizan y hacen denodados esfuerzos para alimentar a las familias ubicadas en las zonas más vulnerables del Perú. Desde el gobierno de esta mujer andina, purimeña, chaluanquina de puro corazón. Allí, desde lo profundo de su corazón y fiel a su estilo, Boluarte aseguró que solo 10 soles son suficientes para alimentar a toda una familia. A veces hasta con 10 solcitos hacemos sopa, segundo y hasta postrecito, ¿cierto? Nos las inventamos. Así somos las mujeres, pero también acompañadas de los compañeros que nos acompañan a ustedes. Estas declaraciones rápidamente llamaron la atención de todos. Y es que, al parecer, desde que está en Palacio de Gobierno, Boluarte parece haber olvidado a cuánto están los precios de los productos de la canasta básica familiar en algunos mercados. ¿Cuánto está en fila? 9.80 9 soles, casi 10 soles, ¿y hace cuánto tiempo más o menos? Ya, está desde el mes de junio, creo. ¿Esto, por ejemplo, cuánto está más o menos? Esto de acá está, apunte que esté a 2 soles, 3 soles. A las menuencias. A las menuencias, claro. La presenta bien equivocada, la verdad. ¿Se puede cocinar con 10 soles sopa, segundo y hasta postrecito? No, ni loca, está loca esa señora, qué ignorante, no alcanza. Qué horror. Se coma ella con 10 soles para que vea lo que es bueno. Al mismo estilo que su otro huayqui, César Acuña, Dina Boluarte y sus 10 solcitos se viralizaron en TikTok y cientos de usuarios respondieron con memes. A veces hasta con 10 solcitos hacemos sopa, segundo y hasta postrecito, ¿cierto? Con 10 solcitos hacemos sopa, segundo y hasta postrecito, ¿cierto? Con 10 solcitos, tu pata de pollo, ahí está, no te puedes quejar. Dime si no es una bendición cocinar con 10 solcitos con el gobierno. A ver, que cocinen con 10 soles. Eso no alcanza para nada. No, la señora no sabe dónde está parada, porque ella nunca ha sido ama de casa de repente. Que venga a mi casa y que cocine, a ver qué comemos. A ver, dale de comer a ella con 10 soles, a ver si come. En las calles ya todos están hablando del menú Dina. Ese menú ideal con sopa, segundo y hasta postrecito, que es capaz de llenar a toda una familia. Eso no alcanza ni para la papa. El menú Dina de 10 solcitos. Una papa con huevo, lo más cómodo que alcanza. Y el postrecito. ¿Ah? Un chicle, a la justa. ¿Qué haría usted, digamos, con 10 solcitos? ¿Para qué le alcanza? Con 10 soles, dos calzones para mi esposa. Nada más. A ver, o que me invita a Palacio a ver a comer algo que ella cocine con 10 soles. La llevo, la llevo para que vea a ver la sazón de Dina. A ver, con 10 soles. Con 10 soles me alcanza para una sopa instantánea y arroz con huevo quizás, ni para el postre. ¿Cómo le llamarías a ese menú? Menú Dina. Mejor vamos a comer a Palacio. Ella que venga a Gamarra y compre su menú de 10 soles. ¿Y ella come con 10 soles? Esa es buena pregunta, ¿no? Haría un arroz con huevo. Y hasta los huevos están caros. ¿Qué le llamarías a ese menú? Ja, ja. ¿Menú qué? Menú pobre. Menú Dina. Ja, ja, ja. Menú Dina. Porque es poquito y baratito. Frente a esta nueva polémica, el gobierno señaló que la intención de la presidenta era valorar el esfuerzo que hacen las mujeres en el país. Lo cierto es que 10 soles no son suficientes, pues según cifras del Banco Mundial, el Perú encabeza la lista de países con mayor inseguridad alimenticia en la región. A veces hasta con 10 soles hacemos sopa, segundo y hasta postrecito, ¿cierto? Nos las inventamos. Así somos las mujeres. Pero también acompañamos.